Y esto es lo que está pasando ahora en Rosario, estamos trabajando, volvemos, gracias Ivana que está ahora en Santa Fe, volvemos, y esto pasó en el acceso sur, Fonti. Pedro Levi está ahí, esto es pasando, antes de llegar a la rotonda avenida Pellegrini y el Bajo del Grano, frente al puerto, está Pedro Levi en este lugar, ¿qué pasó Pedro? Bueno, exactamente Fonti y Analia, allí ustedes observan este auto volcado, es el inicio del acceso sur, a unos 50 metros estaremos nosotros de avenida Pellegrini. Este auto blanco que ha volcado aquí en el medio de la calzada y otro de los autos, ese de color celeste, que han impactado en la parte de atrás. Seguramente ahora vamos a saber la mecánica del hecho en sí, lo cierto es que aquí es conmoción, no se entiende mucho cómo fue el accidente, porque justamente este auto que está aquí, este auto celeste, estaba estacionado, estacionado aquí, y de repente ese auto lo choca y vuelca. A ver, ¿cómo te va? ¿Cómo es mediodía? A ver, ¿el auto celeste es el tuyo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe? No, ni idea, recién llegué, recién salgo a trabajar, estaba estacionado el auto. Este auto estaba estacionado ahí, donde lo vemos y lo movió unos metros. Ahí está. Y aquel lo chocó, no sé qué pasó, ni pregunté todavía. Obviamente la conmoción y el estado de shock, vos al ver tu vehículo así, el auto volcado. Estoy sin saber trabajar, no... Afortunadamente no estabas arriba del vehículo estacionado, porque el golpe hubiera sido fuerte. Sí. Sí, por suerte no estaba arriba. ¿Sabés cómo está la otra persona, arriba de la ambulancia, el conductor? No, ni pregunté. Muchas gracias. Y obviamente que se recupera. A ver, explicamos esto. Ese auto, el auto este Peugeot 306 de color celeste, estaba estacionado aquí por el acceso sur. Muchacho que estaba trabajando y la conmoción o el estado por el cual está así en llanto es por ver su automóvil y también por ver esta escena. Del otro vehículo volcado, de no saber qué pasó, es el shock propio de estar involucrado de alguna manera en un siniestro vial. A ver, esto es un acceso, una calle de tránsito que obviamente va a una alta velocidad. Hay una persona, hay un joven, de lo cual lo están atendiendo en estos momentos que observamos, que dentro de todo está en óptimas condiciones. No se sabe qué pasó, ¿qué podemos decir? Aparentemente el auto estacionado. No sé qué le pasó, si se distrajo o no, pero en el momento que nosotros veníamos de la mano contraria, vemos el impacto y el auto da dos vueltas, así que dimos vuelta en rotonda y ya, pudimos al lugar a ver qué había pasado. El móvil que está celeste no tenía conductor, estaba estacionado. Y el muchacho que manejaba el vehículo que se dio vuelta, le estaban atendiendo acá de emergencia. Ahora, ¿cómo hace para chocar? No se entiende por qué estacionado y lejos. No pude tener una charla con el muchacho como para saberlo. Un momento de distracción, porque el vehículo estaba estacionado y llegó el particular en este momento, cuando se enteró. La verdad que no tuve una conversación con él como para saberlo. ¿La alta velocidad pudo haber sido, no? No fue tan alta, sino que el impacto de donde le pega, la forma en que le pega, hace que se dé vuelta. A ver, dentro de todo, aquel paciente que están atendiendo, conductor de este vehículo, está en buenas condiciones, más allá del golpe. Está en tiempo y forma, tiene una raspadura en el codo, por lo que he visto, me puse más con el tema del tránsito, pero por lo que vi en primera instancia, no fue tan grave. Bueno, ¿van a continuar con el operativo aquí? Sí, 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 hasta que se despeje el lugar. Muchas gracias. Bueno, un poco poniendo de datos y también explicando lo que es la mecánica Fonte Analia, estuvo bastante clara, explicándolo este inspector de tránsito, pero claro, todo aquí es conmoción, asombro, así lo escuchábamos al dueño del vehículo celeste, estaba más impactado por la noticia en sí que en realidad de lo que fue este siniestro vial. Es el acceso sur, si uno tiene que tomar la avenida Circunvalación, si uno tiene que tomar la avenida Circunvalación, viniendo desde el centro de la ciudad de Rosario, bajando por calle Pellegrini, bueno, la situación está un poco complicada, de los cuatro carriles que hay en este lugar, solamente uno tiene circulación.